Vídeo, luz y sonido, jazán Vaya Ahí viene la colombiana Sonido jazán Moviéndose está la colombiana, la muchachita alegre mendiando sus caderas La rumba le encanta demasiado, por eso donde quiera lo menea, lo menea Moviéndose está la colombiana, la muchachita alegre mendiando sus caderas La rumba le encanta demasiado, por eso donde quiera lo menea, lo menea La colombiana llega al baile, hace la bolita y se arma el agandero Todas las borritas se alborotan, mueve la colita, dale, dale ese perreo La colombiana llega al baile, hace la bolita y se arma el agandero Todas las borritas se alborotan, mueve la colita, dale, dale ese perreo Dale ese perreo mamita, desbarata la cinturita Dale duro esa dinamita, dale, 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 dale sin parar Dale ese perreo mamita, desbarata la cinturita Dale duro esa dinamita, dale, 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 reventar Moviéndose está la colombiana, la muchachita alegre Meneando sus caderas, la rumba le encanta demasiado Por eso donde quiera lo menea, lo menea Moviéndose está la colombiana, la muchachita alegre Meneando sus caderas, la rumba le encanta demasiado Por eso donde quiera lo menea, lo menea La colombiana llega al baile, hace la bolita y se arma el lagandero Todas las morritas se alborotan, mueve la colita, dale, dale ese perreo La colombiana llega al baile, hace la bolita y se arma el lagandero Todas las morritas se alborotan, mueve la colita, dale, dale ese perreo Dale ese perreo mamita, despar hasta la cinturita Dale duro esa dinamita, dale, 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 dale sin parar Dale ese perreo mamita, despar hasta la cinturita Dale duro esa dinamita, dale, 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 reventar ¡Y nos vamos! ¡Solido Hassan!